En el lema Mini es Amistad se concretó una nueva edición, la número 16 del torneo de mini básquetbol Perico Aquino en el Club Regatas Corrientes. Sí, la verdad que sí, una edición más, otro aumento de los participantes, más de 2.100 chicos en 78 entidades, más de 180 equipos. Con la confirmación de que, bueno, esta organización Regatas Vehiculiza, pero han participado todos los clubes de la Asociación Capitalina, con un gran apoyo. No quiero nombrarlo, pero todos los clubes de la capital participaron, con sus estadios, con sus comisiones, con su gente. Y esto que, bueno, que además de un clásico, es un evento que lo vamos a transformar en un evento ícono de la ciudad. Además, un evento que moviliza a toda la ciudad de Corrientes, no solamente a los chicos, sino a sus familias y todo lo que es organización. Claro, claro, porque esos más de 2.000 chicos que vienen paran en casa de familia de acá, de los correntinos, de los equipos de los correntinos. Así que, moviliza a todos. Y, bueno, el lema de ellos es que el mini es amistad, acá se cumple ampliamente. Y, bueno, además en esta ocasión está sumado a un evento que hizo la Asociación del Club de Básquet, acá en el Parque Mitre, que es el 3 con 3. Que también fueron muchos chicos de Mini Aver, es un evento nacional. Así que tuvimos un día pleno de básquet hoy. ¿Cómo se hace para organizar un evento de esta naturaleza? Acá hay una subcomisión de básquet que ya tiene la tradición de organizarlo, sumado a todo el apoyo de la comisión directiva, más las fuerzas vivas, más los padres. O sea, ya hay todo un mecanismo que hace mucho más fácil todo. Pero, bueno, sobre todo la convicción de que se puede hacer un evento así, y que además es muy valorado y muy apreciado por todas las entidades que vienen. Acá vienen no solo del interior del nordeste, sino también de otros lugares del país, de Buenos Aires y también de Paraguay, por ejemplo. Entonces ya se transforma desde hace algunos años en un evento internacional. Mientras la gente disfruta de las imágenes de este acto inaugural, básquet no es el único deporte que tiene el club. ¿Qué hay del resto y de acá a fin de año? No, acá hay... Regata participa en forma organizada, federada, en voleibol, en sexto gol, bueno, en todas las otras divisiones de básquet, en judo. Siempre hay certámenes regionales, nacionales. Sabes que siempre es una de las actividades más importantes de regata, también del remo, la natación. Con su equipo, con los equipos del club. Así que, bueno, acá fundamentalmente la actividad deportiva nos lleva mucho, su disciplina. Y ahí tenemos las subcomisiones, los profesores. Es una línea que está desde hace muchos años, la parte deportiva del club. Así que hay varios eventos que hay de acá a fin de año. Finalmente, ese club del futuro que tanto hablábamos, ¿ya es presente? Sí, bueno, eso fue una evaluación para ver si estábamos un poco desactualizados en cuanto a nuestros objetivos o lo que queríamos. Evidentemente que hay una necesidad del deporte en la sociedad, desde los estamentos de los más chicos. Eso nos está llevando a reprogramar las actividades de los menores de 12 años, que es donde más se puede impactar con el deporte. No solo en la parte médica de la persona, en cuanto a mejorar la coordinación, la musculatura, sino también los aspectos psicológicos. Esa es la edad más proclive. Entonces estamos aumentando nuestra base de niños y de chiquitos en escuelas deportivas. Y en lo demás, estamos en el rumbo, así que vamos a seguir trabajando en esa línea.